Que todas y todos se encuentren en esta pequeña oficina, pero grande al mismo tiempo, el cobijo que necesitan para sus demandas, para sus sugerencias y para ejercer el control social que la Constitución nos manda. Felicidades Sonia y felicidades a todo el equipo técnico de la Asamblea, el equipo técnico de Sonia que nunca la abandona, que está siempre presente. Sí, seguramente hay muchos vecinos, tienen necesidades, algunos proyectos a hacer y justamente nosotros como diputados estamos para hacer esos proyectos. Evidentemente debe haber muchas necesidades, entonces seguramente la hermana va a hacer ese trabajo, ese trabajo va a ser para la hermana, entonces el pueblo tiene que dar. El objetivo de estas oficinas, compañeros, compañeras, es justamente tener un espacio donde la gente pueda venir a presentar sus propuestas. Yo quiero decirles que esta es la casa de ustedes, el espacio de ustedes. Todos los vecinos, todos los compañeros, toda la gente que crea que tenga propuestas de presentar para que hagamos proyectos de ley, nosotros vamos a estar aquí esperándoles. Es importante tener un espacio donde puedan reunirse mis distritos, nuestros distritos, las directivas, si necesitan un espacio pueden reunirse acá, ¿no es cierto? Y lo que queremos siempre es tener esa interrelación de lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional con el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!